En AFP Habitat nos inspiramos en ti y renovamos la forma en que ves tus ahorros. En tu nueva sucursal virtual podrás ver toda la información de tus cuentas de forma simple y clara, revisar la evolución de tu estado de cuenta, conocer cómo están invertidos tus fondos, simular tu futura pensión y mucho más. Porque tus ahorros son tus ahorros. Mejoramos tu sucursal virtual para que puedas verlo de forma clara y así tomar las mejores decisiones para tu futuro. Conócela en afphabitat.cl. AFP Habitat. Más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. ¡Gracias!